El nombre tiene mucho significado para mí, ya que Renacer es, como ustedes saben, es algo que brota nuevamente de la tierra como el ave fénix. Y aparte también tiene el significado porque mi hija se llama Renata, ¿no? Entonces Renata es Renacer en italiano. Entonces el Mirador es un lugar muy lindo, muy turístico, que ha estado siempre como apagado, dormido, abandonado. Y nosotros queremos darle una nueva perspectiva. Ahora nos falta mucho todavía, hemos avanzado un poco, pero el proyecto que tenemos es darle un lugar acogedor, un lugar en el que el turista quiera venir o recomiende a otras personas para que vean lo mejor que tiene Puerto López, su vista, su mar, su playa, su gente. Todo esto, acá no solamente vienen turistas nacionales y extranjeros, también vienen a turistear nuestros puertolopenses, que es algo muy importante. Es una gran oportunidad que me ha dado el municipio y, bueno, voy a tratar de hacer que esto sea, como le digo, aparte de Agua Blanca, tener a los frailes, sea otro punto turístico para Puerto López. No solamente lo voy a ver como un negocio, sino como un lugar para que Puerto López llegue a más personas, tengan las personas más oportunidades de conocer algo nuevo. Bueno, ya algo no es nuevo, sino que a veces pasan de largo, pero ya si usted lo pone como un punto, un bar, un restaurante, la persona se detiene. Puede apreciar esta maravillosa vista que tenemos. Haciendo un programa y presentando nuestros platos, pero fue un boom a la hora del mediodía, del almuerzo, y nos ha tomado bastante desprevenidos, pero eso es algo bueno porque parece que comenzamos con pie derecho. Vamos a tener música en vivo con nuestros artistas locales, artistas nacionales y también, por qué no decirlo, artistas extranjeros. Además, tenemos planeado poner unos visores más adelante en la parte, en la punta, para que las personas puedan tener la oportunidad de apreciar nuestras ballenas horobadas, los piqueros, patas azules, y no sé si alcanzamos con los visores llegar a ver lo que es la Isla de la Plata, cuando esté bastante sin nubes. Entonces, ese es un punto que tenemos que todavía hay que trabajar, pero es una parte que lo tenemos dentro de nuestro proyecto. Invitarlos a que paren un minuto en el Mirador de Puerto López, el renacer del Mirador, para que ustedes puedan aprovechar de esta vista maravillosa y privilegiada, y además degustar de unos deliciosos platos, tanto de marisco, como también vamos a hacer hincapié en la comida vegana y vegetariana. ¡Gracias!